Tanya Cushman Revisorio 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 Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Desde aquí no vemos al público. A mí esto me beneficia porque así me concentro más. Voy a presentar a Janet Winterson brevemente en castellano para luego seguir hablando con ella en inglés. Por si alguien de verdad no la conoce en absoluto, diré cosas muy básicas sobre ella. Nació en Manchester hace algunas décadas. Fue adoptada por una familia evangélica muy creyente y muy practicante. Y esto lo menciono porque es importante en su obra. A los 16 años se enamoró de una mujer, de una joven. Y esto también lo menciono porque es importante en su obra y también en su vida porque le hizo irse de casa ya que no aceptaron, su familia no aceptó esa situación. Entró en Oxford a estudiar historia y lo demás ya lo sabemos. Ha publicado más de 20 títulos en inglés. El primero en castellano se titula Fruta Prohibida. En inglés es algo así como la naranja, no es la única fruta. Orange is the only fruit. Y bueno, muchos de sus libros están publicados en castellano, en Lumen. Y el último que acaba de salir en castellano se titula Días de Navidad. Luego vamos a hablar de él. Y ya para resumir me gustaría decir que ha sido galardonada con la orden del Imperio Británico y es muy aficionada a la ópera. Bienvenido a Bilbao, Janet. Gracias. Es la primera vez que estás aquí en Bilbao, ¿no? Sí, la primera, dice Janet. Podríamos hablar de tantas cosas contigo que nos podríamos pasar aquí tres horas. Pues encantada, le dice. Toda la noche nos podríamos pasar aquí, pero vamos a abreviar un poco. Vamos a hablar de ciertos temas que nos interesan. Permíteme empezar hablando de que después de haber leído algunas de sus obras y escucharle en conferencias, en público o en festivales de este tipo, yo creo que usted está interesada, sobre todo, es interesada por escribir y hablar de este mundo loco en el que vivimos, pero también a la vez, también habla de su pasado, de su infancia y de lo que llama usted el mundo Winterstone, de su familia, Winterstone. Por ejemplo, la gente que ha vivido en las guerras napoleónicas, ahí también ha hecho una obra de teatro que es Winterstone, el cuento del invierno de Shakespeare. Y luego el Gap of Time, donde recrea Winterstone y recrea distintas obras de Shakespeare. Para romper el hielo, ¿cómo habla de nosotros la literatura de los seres humanos y los post-humanos? Incluso si alguien está escribiendo como si fuera alguien de una obra napoleónica, de una era de guerra napoleónica. Literatura, ¿cómo habla de todos nosotros? Bueno, lo interesante del arte es que vive en el presente, vive en el ahora. Cuando vamos a un museo, vamos a ver una pintura. Realmente no nos importa que tenga 300, 400 años o 4.000, si es algo prehistórico. Lo que nos importa es la conexión. Cuando uno escuche música, da igual si es Mozart o Puccini, o si es algo que se hizo ayer o hace 200 años. Lo que es importante es que esa obra de arte te habla. Si alguien vive en Inglaterra, como yo, la gente siempre habla, bueno, de las obras de Shakespeare. Siempre, bueno, están haciendo, representando obras de teatro de Shakespeare. Y no vamos a verlas porque queremos ver cómo se vivía entonces en Inglaterra, sino que vamos a verlas porque queremos aprender más sobre nosotros mismos, pero cómo somos ahora a través de estas obras. Así que lo interesante es que el artista es el que te conecta, es la conexión a través del tiempo. La gente suele sentir que está aislada en su propio momento, que viven en su burbuja, como ahí envueltos en algo y que no están conectados con la historia. Y eso es una gran pérdida. Entonces, lo maravilloso del arte, cuando alguien está leyendo literatura, está viendo algo en un museo, escucha música o va al teatro, lo interesante es que une, une en un lugar, y ese lugar eres tú, el pasado con el presente. Y eso es muy liberador porque ya no estamos perdiendo en ese tiempo indefinido. Estamos así conectados a la humanidad, a la gente que ha estado ahí antes que nosotros, igual que la gente que va a venir después de nosotros. Y esto creo que es algo que es un gran reto y que es muy confortante. Y para mí esa es la gran fuerza que tiene el arte, que vive en este presente permanente. Supongo que esto ocurre, sobretodamente, con las obras de arte maestras, como el Orlando de Virginia Woolf, que se escribió en 1928. Es la historia de un personaje que nace como mujer, como hombre, perdón, y luego se va convirtiendo en mujer. Y además también viaja a través del tiempo. Quizás también esto tiene algo que ver con el final de los dos géneros, tal y como los conocemos. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene que vivir, que leer a Virginia Woolf. Pero lo interesante, dice Janet, y va un poco al hilo de tu primera pregunta, es que a veces hay una obra, no importa en qué medio, en qué soporte, tiene que encontrar su momento en el futuro. No siempre se entiende cuando se hace. No se reconoce tal y como es en el momento de su creación. Es un cliché, ¿no? Que muchas veces a veces cosas pasan desapercibidas cuando se hacen. Y luego después son otras generaciones las que las descubren y encuentran el auténtico significado. Y entonces les dan un aire muy moderno. Y eso ha ocurrido con el Orlando de Virginia Woolf. Había tenido, bueno, hablaba de un asunto amoroso, quizás sexual, quizás no. Lo había tenido con Vitor Sartor West, un aristócrata. Y después tenía como un gran brote de energía que hizo, que bueno, ¿acordaos que estamos ahora en 1928? Y entonces ahí, con ese brote de energía, realmente pudo escribir esa heroína que cambia de género. Es la primera novela trans en inglés, por lo menos. Y lo hizo con tal gracia y humor. Ya sé que este festival es del humor, precisamente, de eso hablaremos luego. Y lo hizo de esa manera que realmente consiguió que toda la gente que normalmente entonces le hubiera dicho, no puedes escribir sobre eso, pues se los pasó por alto, se los pasó por encima, ¿no? Shakespeare hablaba de hombres que eran mujeres, mujeres que eran hombres, etc. Pero en esa época era algo que no era cómodo para la gente. Y ahora, años después, parece que es algo muy liberador, parece que es algo muy moderno, que se había escrito como para la generación actual. Ahora es cuando ya te preocupas más de si este binario mujer-hombre, qué significa ser transgénero, porque las diferencias de sexo son biológicas, pero las de género son constructos sociales. Y la idea es, esto es una mujer, esto es un hombre, y eso está cambiando con el tiempo. Y está cambiando en distintos países, en distintas culturas. Es siempre una obra en desarrollo, es algo que no está terminado. Y estamos ahora empezando a entenderlo. Y luego quizás la gente hable precisamente cuando vamos a compartir quizás en breve el planeta con cosas que no son humanas, porque cada vez más la inteligencia máquina, cada vez más se acerca a lo que es la inteligencia como humana. Y entonces, ¿qué significa ser hombre o mujer? Estamos llegando a un momento muy interesante. Yo estoy muy contenta de estar viva ahora, en este momento de la historia, porque realmente están ocurriendo estas cosas nuevas. Y las artistas normalmente se anticipan a su tiempo. Aquí estaban 90 años con el Orlando a su tiempo, Virginia Woolf, y realmente se anticipan en qué nos vamos a convertir como seres humanos. No sabemos cuando algunas de las cosas que lees, que en ese momento dices, ah, no, no valen para nada, pero luego después van a servir. Hay cosas que quizás ahora no tienen mucho interés, pero luego para tu vida diaria va a ser muy interesante. Hay cosas que son prácticas, no las cosas cotidianas siempre, sino que a veces son las cosas que te parecen para nada, que van a servir luego en el futuro. Espero que podamos en el futuro hablar con los robots. Seguro que sí, Janet dice que los robots van a ser muy buenos, van a contar dos chistes, van a procesar muy bien los datos, van a aprenderse todos los chistes muy rápidos, y luego con un poco de ingenuidad, quizás un ingenio, van a hacer algunos bromas que van a ser incluso mejores. Bueno, hablemos de humor, dicen Mercedes. Quiero dedicar un par de minutos al humor, que es lo que trata este festival. No sé si está usted de acuerdo conmigo, que el humor es algo muy serio, porque es un mecanismo para un poco hacer frente a situaciones difíciles, por ejemplo, Kafka u otros escritores, sobre todo de la lógica de lo absurdo. Sí, cuando se convirtió en una cucaracha, dice Janet. Sí, todos hemos tenido ese sentido, ¿no? Hay que hacer esto conmigo en una cucaracha. Sí, creo que usas espontáneamente el humor en tu obra. Voy a leer un par de citas que he sacado del libro escrito en su cuerpo, que me parecen realmente muy sutilmente cómicas. ¿Cuál es la descripción de un picnic? Hay dos picnics en la playa que solamente funcionan cuando no está enamorado, porque si no, no hay quien aguante la arena sobre el queso abrí. El contexto lo es todo, o eso pensaba yo, hasta que empecé a comer con Luis. Déjame que lo lea yo. Las meriendas a la playa solo funcionan cuando se están enamorados, porque si no, no hay quien aguante la arena en el queso abrí. El contexto lo es todo. Bueno, eso pensaba yo, hasta que empecé a comerme esto con Luis. No sé si me parece un poco triste. A mí me parece divertido, dice Mercedes. La idea del queso abrí. ¿Te gusta el abrí? Le pregunta. No con arena, pero entiendo totalmente cuando la gente, como está enamorada, a veces hace cualquier cosa. Sí, Janet dice, sí, eso es lo ridículo del amor, que es que te adaptas a todo. Es que es el único momento, y por eso es necesario también, es el único momento en el que aceptas a la otra persona como es exactamente, antes de que empieces realmente a intentar cambiar a esa persona. ¿Por qué te enamoras de alguien por cómo es y luego te pasas el resto de tu vida intentando convertirla en otra persona? Pero bueno, eso sería otro tema. Perdona, Mercedes. Bueno, ahora que estás aquí, ¿puedes leernos esta otra cita, por favor? ¿Esta es mejor? ¿Esta es mejor? Ay, no, no, esta no la leo. Esta es un poco cochinilla, ¿no? Cuando levanto la cuchara y se la llevo a los labios, ¿cómo desees ser aquella inocente pieza de acero inoxidable? Habría cambiado toda la sangre de mi cuerpo por medio litro de caldo vegetal. Déjeme ser un taco de zanahoria o un fideo, simplemente para que me metas en tu boca. Espero que no me hagas todo la noche leer citas, ¿eh? Suena mucho mejor si las ves tú, le dice Mercedes. Y mucho más edótico también. Bueno, para mí esta es mi idea de humor, ¿no? También hay mucha tradición en el arte y la literatura británica. Hay mucha, bueno, tradición de comedia, ¿no? ¿Puedes hablar de algunos de estos comediantes o escritores que te han influido? Bueno, mira, dice Janet, si uno vive en Gran Bretaña, tienes que tener un buen arsenal de chistes. Porque es un país muy ridículo, Gran Bretaña. Hace frío, llueve todo el rato. La gente tiene mal humor. Hasta hace poco la comida era horrible. Tenemos muchos problemas. Y luego ahora viene el Brexit. Así que no mejora, ¿eh? Mi país. Yo vengo del norte de Inglaterra, que es una zona industrial y pobre. Norte de Inglaterra, la gente de allí siempre han hecho bromas sobre su difícil situación para, bueno, para sobrellevarla. No importa lo malo que sea algo, intentas buscar algo de humor para sobrellevarlo. Si no podemos bromear entre nosotros, ¿qué hacer? Cuando alguien se puede reír, pues ya algo te da menos miedo. Siempre que te ríes de algo, la situación mejora un poco. Mi madre no era una humorista para nada. Pero sí que era como una depresiva con mucho glamour. Y quizás algo se ha tenido en madres como la mía. No sé si alguien ha tenido que lo ante la mano una madre como la mía, sí. Bueno, no me lo digan, que ya sé que es algo muy personal. Pero mi madre tenía un revólver en la cocina y estaban también en una de las latas de cera de limpiar, tenían las balas de ese revólver. Entonces, cuando se enfadaba mucho, sacaba primero el revólver. Era de la guerra. Tenían todo, cosas de la guerra. Tenían latas, tenían también cebolletas y pepinillos de esa época. Y cuando las cosas se ponían muy mal, sacaba esa caja con la que daba cera a nuestros horribles muebles y también sacaba la otra cajita de cera donde estaban las balas. Y solamente una vez en toda mi vida, realmente metió una bala en el revólver y disparó por la ventana. Pero fue suficiente. Cuando eres un niño y ves algo así, esto se te queda. Y nunca sabes si va a ser para ti. Yo escribí en mi libro ¿Por qué ser feliz? Si puede ser normal. En ese libro, ¿Por qué ser feliz? Realmente con mucho humor. Yo vivía con mi madre que, como os he dicho, era una depresiva extravagante y eso ya fue suficiente. Otro tema, le dice Mercedes, que aparece en tus libros, suele ser el amor, sobre todo el amor romántico. Es un poco, a veces, la fuerza motriz de tus historias y de los personajes. Y dice Janet, esto lo digo solo para mí, esto lo tengo que dejar. ¿Por qué el amor y el deseo es tan interesante para tanta gente de tantas novelas, canciones, son sobre amor? Así que quizás te parezca absurda mi pregunta, pero imagínese que yo sea un habitante de Venus o de Marte que ahora viene a la Tierra por casualidad y no entiendo los hábitos de esta gente que vive aquí. ¿Me puedes explicar qué es el amor? ¿Soy un marciano o alguien de Venus? Bueno, yo no sé si todas las formas biológicas pueden desarrollar estas formas de apego y quizás eso es lo que explica la naturaleza lo que para nosotros es el amor. A todo el mundo le obsesiona. No sé si la gente está buscando el amor, han perdido el amor, están enfadados porque ha fracasado su amor o que ellos han fracasado. Sea lo que sea, para todo el mundo eso es como algo central y hay que aceptarlo. Freud dijo que, bueno, los mamíferos tienen que amar o se ponen enfermos, pero también decía que era una exageración. Cuando alguien quiere a alguien, realmente dices, no me puede hacer nada mal hasta que te lo hacen. Al principio esa persona es como tu dios o tu diosa. Dante habla del amor que mueve al sol y a las otras estrellas. Son esas grandes fuerzas y uno crece en las tradiciones cristianas que dicen que Dios es amor. La esencia del ser es el amor y eso es toda una afirmación, pero como Dios no es un humano, eso sugiere que quizás el amor es algo que se ha regalado a los seres humanos para hacerles mejores o que merezcan más la pena en cierto modo. Creo que uno no puede escapar a eso, a todo el mundo le interesa, todo el mundo quiere saber de quién me puedo fiar, quién me va a traicionar, quién va a estar ahí cuando yo esté enfermo, mis hijos, mis parejas, y todo eso son cosas reales y a todos nos obsesiona. Y es raro, ¿no? Pero no importa qué pasa en tu vida, si tú te sientes todo fantástico en tu vida pero no tienes amor, pues no te parece que tu vida sea fantástica y sin embargo si tuvieras una auténtica basura pero te quieren realmente te parece todo bueno. La literatura, la pintura, las mejores películas tratan de este tema y yo voy a seguir con ello porque creo que es lo que realmente nos convierte en algo mejor. yo soy un poco antigua a veces porque esto no es un juego, no es una gracia intelectual lo que yo hago al escribir sino que para mí tiene un objetivo, un propósito. Yo escribo para, no sé, ensanchar nuestros corazones, para ver más de lo que vemos, para sentir más de lo que sentimos, para ser mejores y creo que esto es una especie de idea de mejorar las cosas muy antiguas, ¿no? Que el amor te puede hacer mejor. Esto parece que es un libro malo de autoayuda decir esto, pero bueno, pero yo creo que esto es importante y por eso normalmente el amor y los seres humanos van como unidos. ¿Os puedo preguntar una cosa? ¿Todo el mundo aquí ha estado enamorado? ¿Alguien no ha estado enamorado? ¿Todo el mundo está enamorado de levantar la mano? ¿Quién ha estado enamorado? ¿Qué os pasa? Tengo aquí un pelotón de zombies. ¿Sólo hay cuatro personas que han estado enamoradas o qué? ¿Aquí le han traicionado o a quién le han dejado por amor? ¿Y quién está aquí listo para decir que ha traicionado o abandonado a alguien? ¿Una, dos, solo? Evidentemente, aquí hay algo en mi lugar que no entiendo. Quizás la buena comida es un buen sustituto del amor, dice Mercedes. Sí, sí, dice Janet. Muchas veces la gente usa la comida como sustituto, efectivamente. Bueno, estamos hablando de comida y la tradición cristiana que usted conoce muy bien. Su último libro que se ha publicado en Gran Bretaña y en España este mismo mes se llama Christmas Days, los días de Navidad. No sé mucho todavía sobre ese libro. Está lleno de recetas, de comida y aparece en el prefacio y me encanta que es un libro sobre la tradición pero no sobre la religión. Haces una diferenciación muy clara entre una tradición como la Navidad que hace que la gente esté contenta, se reúna y la religión. Y ahí también en el prefacio dices que la mejor Navidad es la Navidad judía. ¿Nos lo puedes contar un poco? Sí, sí, han escrito estos villancicos, ¿Han escrito un marido pequeño Christmas, Red Nose? Todos esos villancicos. Y luego son todos esos temas sentimentales que ellos tienen y dices a veces si no crees no tienes fe quizás solo la parte sentimental es lo bonito. Mi pareja es judía y a veces la gente cuando se acaba la Navidad dice esto que era ya se ha acabado y a mí me encantan los villancicos las canciones de Navidad a mi mujer también ella tocaba a mi madre también perdona tocaba el piano yo creo que la Navidad para mí significa tanto y es algo sentimental durante 12 días al año no puede ser sentimental ¿no? y es porque ella era esta extravagante depresiva una mujer triste y sin embargo de manera mágica estaba contenta durante 12 días desde el 21 de diciembre hasta el final de Navidad y el 1 de enero todo otra vez se volvía negro pero entre tanto había luces risas música comida súper rica conversaciones porque normalmente ya no hablaba mucho a la señora Wissington se podía pasar mucho tiempo sin decir nada y lo digo en serio a veces tres, cuatro días y de repente me miraba mi madre me decía el mundo está lleno de pecado que es raro ¿eh? ¿qué le contestas? ¿alguien que te dice algo así? pero en Navidad sin embargo teníamos conversaciones y tocaba el piano y su canción favorita era la de Judith Garland es la de Help Yourself Help Yourself Little Merry Christmas de la canción y siempre que escucho esa canción pues pienso en ella tocando el piano también tocaba el teclado de una manera muy extravagante iba para arriba para abajo del teclado tocaba lo que a ella le parecía bien en ese momento y para mí la Navidad es un momento en el que un poco invitas a los muertos a que estén también en torno a tu mesa entre los vivos de acuerdos de los que hemos perdido los seres queridos hablamos con ellos y quizás también les perdonamos cuando alguien está muerto es más fácil perdonar nunca es demasiado tarde y para mí la Navidad como es un momento que consiste en dar y consiste en ver el mundo de otra manera ver la vida de otra manera con más compasión es también un momento para mí para el perdón entonces todos los Navidades yo siempre invito a la señora Winterson a mi madre a la mesa y digo Feliz Navidad mamá te perdono y no sé si está ahí o no pero yo me siento bien el sentimiento es bueno deberíais comprar este libro realmente lo digo sinceramente no sé cuánto cuesta aquí en euros pero me hace la pena por ese precio cuánto cuesta aquí mi editora perdón perdón no le he oído unos 20 euros por 20 euros qué otra cosa van a hacer ustedes qué van a conseguir y este libro siempre estará con ustedes es precioso están las recetas también cosas que he cocinado con mis amigos muchas historias y toda esta historia de la tradición de Navidad es muy divertido creo que os va a encantar te dicen Mercedes que también me gusta que hay historias sobre la Navidad contemporánea sí, sí no, no es solamente sobre el pasado consiste en que hagáis vuestra propia Navidad algunos seréis religiosos tendréis una Navidad tradicional otros no pero seáis o no religiosos no importa lo interesante es que puedes coger los elementos que tú quieras y convertirlos en una tradición algo que para ti tenga significado seguro que a todos os molesta ya que la Navidad también tenga esa parte comercial que es todo sobre el dinero la gente que está constantemente comprando cosas que no se puede permitir el libro es no de hacer eso sino de hacer algo para ti que te haga sentir bien y usar esta historia de la Navidad y sorprendentemente es una historia contra el poder y el dinero un niño sin recursos que cambia la naturaleza del mundo en eso consiste la Navidad es una historia sobre cómo tener éxito sino sobre un don un regalo que lo cambia todo es una historia muy bonita y creo que nos debemos quedar con eso seamos unos religiosos yo no creo que los cristianos nunca leen la Biblia es algo demasiado aterrador porque hay tantas cosas que van tanto en contra de la manera en la que vivimos ahora dar a los pobres ocuparte de los enfermos ocuparte de los demás y qué pasa con todos esos inmigrantes que atraviesan el estrecho hay muchas cosas en la Biblia que realmente resulta como algo que no nos gusta entonces yo creo que hay que pensar lo interesante es vamos a ver cuál es el guión qué es el mensaje que hay detrás Mercedes le dice estáis también a veces hablas de escribir contra algo has escrito por ejemplo contra los fundamentalismos religiosos te parece que eso puede ser realmente algo que sea el desencadenante para una narración sí claro dice Janet todos tenemos como un deber político también en el mundo no vivimos en una torre marfil ni en una burbuja y el mundo ahora es un lugar un poco peligroso y oscuro si alguien tiene algún tipo de plataforma a partir de la cual puede hablar yo creo que hay que levantar la voz y decir estos son mis valores esto es lo que odio esto es lo que me parece que está mal voy a luchar contra esto esto es lo que quiero cambiar y estemos donde estemos en nuestra vida pública o privada creo que podemos tomar decisiones todos los días que permiten que se produzcan cambios en el mundo con la comida que compras con las empresas a las que compras cosas lo que tú haces a todos los niveles todo es político todo lo que hacemos es político realmente y yo parto de ahí y yo eventualmente también quiero cambiar cosas quiero ver el final del machismo del sexismo quiero ver una igualdad de género quiero ver un mundo que sea más justo esas cosas las voy a meter en mi libro no como si fuera un panfleto sino una manera de ver el mundo y cuando hago periodismo escribo directamente sobre estas cosas y si tengo un tipo de plataforma a partir de la cual hablar de esto pues lo haré hemos comentado esto en la comida dice Mercedes como no solo escribes sino que también escribes como periodista no solo como escritor así que crees que es un poco una responsabilidad ¿no? de alta opinión ¿eso interfiere con la otra parte de tu obra con tu literatura o es algo complementario? puede interferir dice Janet si estás haciendo un trabajo creativo o imaginativo tienes que como la parte del cerebro que usas es otra no es tu parte de administrador o ejecutivo la que entra en juego cuando estás haciendo algo que es imaginativo es algo que es más soñador más raro y cuando trabajas creativamente tienes que persuadir a los demás yo nunca he tenido problemas con ideas o con palabras pero yo sé que si si no dejo tiempo para hacer eso simplemente no ocurre a nivel físico práctico es decir mi mente tiene que estar en ese momento para hacer eso y entonces intento como separar un poco con lo que es mi idea de periodista con la de escritor pero también intento estar ahí activa respecto a este mundo quizás es fácil para mí porque yo crecí en un hogar muy religioso y entendí que había una visión entre lo que era sacrado y lo que era secular y en cierto modo esto es práctico porque lo puedes aplicar a tu vida no porque estés pensando en Dios sino porque dices no, vamos a ver esto es como el espacio sagrado donde hago mi trabajo y no dejo que nada interfiera con eso ese es mi espacio privado como decía Virginia Woolf esta es tu habitación donde el mundo no interfiere y luego fuera de eso haces lo que tienes que hacer a nivel práctico y apoyas a lo que crees que tienes que apoyar también Mercedes dice que en este momento en estos tiempos en los que vivimos estamos rodeados por pantallas grandes pequeñas y me pregunto si como escritora a veces has pensado que lo que haces es un trabajo un poco como antiguo algo que pertenece a otro tiempo a otra era quizás es un acto también de resistencia porque el storytelling el contar historias lo vemos ahora en otras partes están las series de televisión que es algo ahora muy importante en la publicidad cuentan historias pero la manera de escribir y de leer tradicional esa acción tradicional ¿crees que están en peligro? ¿pienes como esto va a desaparecer? ¿o eres optimista? ¿podría desaparecer? dice Janet yo creo que el contar historias el storytelling no va a desaparecer porque es algo que llevamos como embebido en nuestra naturaleza la gente siempre ha contado historias las palabras empiezan en la boca antes de que aterriza antes de aterrizar en una página todo el mundo cuenta historias de alguna manera encuentras a alguien en la calle y inmediatamente dices mira lo que me ha ocurrido hoy o has oído esto y esto o no es que tengo que contarte tal o sabes lo que me ha ocurrido hoy o no sé si lo conoces muy bien ¿te quieres que te cuente toda mi vida? lo hacemos constantemente lo hacemos con gente que conocemos con extraños hay muchos extraños que a mí me cuentan historias no sé por qué continuamente me cuentan micro historias y son cosas que ocurren y es algo que hacemos nos gusta contar las historias y escucharlas y los niños como nos educamos a los niños les encantan las historias cuando cuentas una historia a un niño un niño te dice dime otra vez cuéntamela otra vez y luego te la vuelve a contar el niño a ti así lo hacemos incluso si no se remonta no sé los homo sapiens llevan un montón de tiempo en la tierra y desde el principio en cuanto teníamos solamente un lenguaje rudimentario nos comunicábamos ya haciendo creando mitos los dioses de la naturaleza del sol los espíritus que vivían en los árboles los animales que nos hablaban ¿no? y suponíamos todo eso es parte de nuestra creatividad entonces cuando la gente habla de arte como lujo yo digo esto es una locura siempre hemos hecho arte siempre hemos o contado historias o hemos metido un palo en una hoguera y luego hemos empezado a dibujar en una pared de una cueva con el carbón que generábamos no sé hemos generado instrumentos inmediatamente con una tortuga y unas cuerdas bailamos cantamos son cosas naturales espontáneas que son productos del ser humano no son invenciones no es una élite de clase media que tenía suficiente dinero y tiempo y se lo ha inventado evidentemente el arte necesita tiempo y dinero para progresar y avanzar pero luego hay todo esto que era el arte que era instintivo al ser humano y todos los niños nacen creativos y es algo precioso luego lo mandamos al colegio y les dices vete allí a hacerte dentista si hay algún dentista aquí vete a hacerte abogado y luego si tienes tiempo una vez al mes quizás vas al teatro o lees un libro y eso es terrible y esa no es la verdad de la creatividad humana quizás lo que es antiguo es que gente como yo dice no ves aquí las evidencias las pruebas búscalas en tu vida deberíamos dejar que nuestros hijos tengan esto también en sus vidas y en este sentido esa es mi misión yo pienso que esa necesidad de crear generar historias de contar cosas sobre nosotros en todos los medios que tenemos es algo que tenemos que hacer me parece muy bien que haya televisión películas que haya más no menos entonces pensamos que los libros van a desaparecer por los libros electrónicos y todos estos charlas de Amazon que dicen ya no quiere la gente los libros y sin embargo creo que en el libro en el mundo hay muchas formas perfectas como una manzana y porque hay otro tipo de comida no va a desaparecer la manzana es fácil coger una manzana del árbol hay bicicletas que es algo muy sencillo y por eso no quiere decir que cuando vienen los aviones desaparezcan las bicicletas y no podemos dejar que los tecnócratas decidan que el progreso va a ser esto y creo que los libros están volviendo a la gente les gustan los libros y compran libros son atractivos son sexys los libros porque la gente viene a tu casa y dice a ver que tienes aquí en tu librería en tu biblioteca perdón realmente yo creo que cuando tú quieres seducir a alguien no le vas a enseñar tu kindle y le dices mira todo lo que tengo yo creo que la gente va a tu casa ve tu biblioteca a mí esto me ha funcionado muchas veces créanme en ese sentido la tecnología creo que no va a actualizar la manera en la que vivimos porque nos gusta esa conexión humana la inteligencia artificial es algo muy distinto luego quizás hable de eso luego también depende de ustedes y de mí si nos aferramos a las cosas que valoramos a esa gente que quieren actualizar nuestro futuro constantemente para hacer dinero después decir no no yo mire váyanse al carajo me quedo con los libros nadie ha inventado la manera de hacer que un autor te firme en un kindle o en un ipod si si yo he firmado dice Janet en ipads de gente si con unos como bolis especiales pero también he firmado en perros en perros de gente una vez me trajo a una lectura un perro y me dijo ¿te importa firmarme aquí en el perro? también he firmado en el cuerpo de la gente cuando con el libro que se llama escrito sobre tu cuerpo pues la gente viene y me dice escríbeme firmame aquí el autógrafo en el cuerpo Janet firmará luego os puedo firmar en vuestros libros en vuestras mascotas en vuestros cuerpos ¿qué estás leyendo ahora? no solamente literatura no sé también revistas columnas y en este punto de tu carrera ¿qué buscas en un libro hoy en día? ahora que has leído tanto sí he leído mucho dice Janet bueno no sé busco lo que siempre he buscado si es ficción o poesía la fuerza del lenguaje quiero que el lenguaje me sorprenda quiero ver algo que es conocido pero que me lo cuente de una manera no conocida o algo que es familiar para mí que es algo como que siento que me pertenece que entiendo busco una mente que esté conectada con su lenguaje que se pueda expresar de una manera de una manera que es personal pero también de una manera que va más allá de lo personal que te cuenta como la historia que está detrás que te cuenta como lo que es la imagen más grande de todo eso lo que hay detrás pero me gusta el lenguaje y me puede doler realmente si hay una frase que está mal hecha me duele leo rápido pero me doy cuenta detecto rápidamente esas cosas quizás es porque es mi trabajo es de formación quizás quiero que sea algo que te enganche que sea como una especie de alfombra mágica que te lleve a algún sitio que sea como una puerta que se abre y te lleva a algún sitio me gustaría no sé que me muestre algo distinto a veces también puedo coger un libro y tirarlo si no encuentro un libro que hay algo que me molesta en ese libro a veces luego voy y lo recojo y a veces que también hay que leer cosas así que dices lo odio y quizás es porque realmente es una cosa horrorosa o porque simplemente no te dice nada o simplemente a veces porque tienes que currértelo más para entenderlo yo siempre digo a los niños a los que doy las clases difícil no es una frase una palabra horrible lo difícil está bien lo puedes hacer puedes hacer algo difícil siempre tenemos que hacer algo difícil en nuestra vida y esto un poco abre tu cerebro ahora estoy a punto de acabar un nuevo libro y todo lo que estoy leyendo por lo tanto ahora son cosas que un poco son sobre ese tema de manera obsesiva estoy leyendo sobre cosas que son sobre ese libro porque el resto me distraería yo debería estar ahora en casa de hecho no debería estar aquí porque a mí todo me distrae ahora ocupa totalmente mi mente las cosas que hablan sobre lo que estoy escribiendo que sobre el futuro sobre la inteligencia artificial no es un futuro preocupante sino un futuro simplemente donde quizás no vayamos a estar en estos cuerpos necesariamente y quizás eso esté bien creo que la biología va a ir como desapareciendo quizás lo vamos a ver quizás vamos a ser capaces de como cargar nuestros cerebros en un sustrato que no esté hecho de carne porque si uno lo piensa ahí es donde realmente se ve la generalidad de los seres humanos y del arte todas las religiones han dicho siempre que la conciencia no está vinculada a la materialidad los cuerpos estos cuerpos no son nuestro hogar hay una esencia que no es carne y lo que está ocurriendo ahora y no hablo como de ciencia ficción futurística yo creo que dentro de unos 30 años va a ser algo que va a ocurrir no solo que sea probable que seremos capaces de escanear el contenido de nuestros cerebros y ponerlo en un programa va a ser como en Matrix vais a ser capaces de actualizaros pero la forma biológica no va a ser la única forma de vida ni quizás simplemente la esencial y esto va a afectar a nuestra mortalidad al tiempo si uno no tiene que morir ¿qué ocurre con el tiempo? las máquinas no comen van a necesitar alguna fuente de alimentación eso va a tener mucha repercusión en el planeta cuando alguien empieza a pensar en todo esto son las implicaciones que tiene el no estar en el cuerpo cuando no es necesario estar ya en un cuerpo ¿qué ocurre? esto no es ciencia ficción y si alguien quiere leer algo interesante al respecto os sugiero que leáis dos libros yo leo muchísimos pero hay dos quizás que os van a interesar uno que se llama How to create a mind cómo crear una mente de Ray Kurzweil que es el director de Google X y que está invirtiendo muchísimo dinero en realmente este tipo de cosas y el otro de un físico del MIT Max Tecmark y se llama Life 3 su libro vida 3 la vida 1 es la biológica y entonces es fruto de la evolución que es muy eficiente pero es muy lenta y luego en el planeta hay glaciares bosques seres humanos que llevamos aquí miles de años los somos sapiens vida 2 es donde nosotros como los seres humanos empezamos a interferir con el proceso de la evolución y empezamos a alterarlo como nosotros nos alteramos por ejemplo con no sé dientes falsos con trasplantes de corazón con prótesis de cadera etcétera o sea como vamos a ir como ya hemos ido alterando nuestros cuerpos y entonces vivimos más y la vida 3 Life 3 como el libro es donde vamos a estar diseñando por completo nuestro futuro y ahora va a ser un fruto de la evolución sino que va a ser algo fruto del diseño parece algo aterrador o fascinante hace 300 años Mary Shelley publicó Frankenstein conocido libro que hablaba de la de la creación de otra forma biológica pero bueno al fin y al cabo la creación de algo de una forma humana y un 1% solamente del tiempo del ser humano fijaros como ha cambiado todo desde la revolución industrial en ese pequeñito fragmento de tiempo hace 100 años si éramos mujeres que hubiéramos hecho en esos hace 100 años como mujeres y lo que ha cambiado ahora se ha acelerado exponencialmente y lo que vamos a ver en los próximos 300 años no va a ser realmente algo inimaginable nos lo podemos imaginar pero es increíble y me gustaría que todos forméis parte de esa conversación y que sepáis qué va a ocurrir en el mundo porque hace falta saberlo no solamente es hablar de Donald Trump del Brexit lo que está ocurriendo ahora con la tecnología va a cambiarlo todo y no es suficiente y no se habla suficiente de esto en las conversaciones públicas y si son mujeres métanse en ello porque las mujeres realmente no participan en este tipo de conversaciones y creo que hace falta bueno ya vale de hablar sobre el futuro creo que es un placer hablar oírte hablar de tu próximo libro dice Mercedes y bueno todas estas lecturas que has hecho sobre filosofías ensayos es muy interesante realmente y le dice Janet si hay que leer de esto sin parar lees también poesía si me encanta la poesía dice Janet y es por la naturaleza tan precisa del lenguaje que se usa que a mí me encanta cuando yo empecé como escritora yo quería eso yo quería no solamente transmitir información yo quería hacer algo más yo quería crear belleza y que haya muchos niveles de significado que era que fuera como una especie de orquestra es que se oyera algo un instrumento pero la gente por debajo tenía otros niveles yo quería meter esos elementos todos los iba a interesar a la gente pero para que fuera algo más profundo y me encanta como una poesía es algo tan condensado y tan exacto y en un espacio de tiempo tan pequeño ninguna palabra está desperdiciada yo quería hacer eso en mi escritura yo quería hacerlo cuando me expreso porque hablamos del lenguaje que como he dicho antes el lenguaje sale de la boca antes de aterrizar en una página pero todos respiramos y hablamos de una manera distinta y es lo que es natural para nosotros y eso ocurre para mí cuando escribo cuando yo escribo es como si lo estuviera hablando y yo escribo rápido y es como si lo estuviera hablando porque es mi manera ahora estamos bombardeados por datos y el ojo constantemente está captando cosas y al final las cosas no son claras incluso cuando estás leyendo algo entonces cuando alguien escucha algo es fácil reconocer por eso nos gusta que la gente nos lea o nos gusta escuchar la radio por eso nos gusta también escuchar las conversaciones de otras personas es divertido y va directo a tu cerebro y cuando yo lo leo en alto puedo ver la estructura del lenguaje donde falla algo y lo puedo mejorar más rápidamente que simplemente lo intento corregir de una pantalla que me parece que hacer una pantalla es una manera inútil realmente creo que has conseguido dice Mercedes incluir la poesía en tu prosa en mi opinión por lo menos también en las traducciones que he leído de tus obras en castellano me gustaría saber si lees también escritores traducidos bueno mi francés es horrible pero poco a poco va mejorando con un diccionario menos cuando leí el código de Da Vinci en francés ahí pensé que era muy bueno en francés hubo un momento fantástico estaba en el baño estaba en el baño de alguien me encontré ahí el libro y dije el código de Da Vinci en francés me lo cojo aquí en el baño quizás ocurra lo mismo con las 50 sombras de Grey hay una versión en español de 50 sombras de Grey quizás así puedo aprender rápido es español fácil sí muy fácil vale eso es lo que voy a hacer porque a veces esa es la mejor manera de aprender coger algo que también te haga reír mucho ¿cuántos habéis leído las 50 sombras de Grey en cualquier idioma mi editora solamente esto me está preocupando ha dicho que ha traicionado por amor ha dicho que le han traicionado por amor que le han dejado ahora dice que han leído las 50 sombras de Grey y nadie más esto me está preocupando pobre mujer yo creo que muchos más van leídos dice Mercedes pero aquí nadie ha levantado la mano a mí me preocupaba antes que la traducción es una especie como de filtro pero creo que hay traductores tan buenos hoy en día trabajando que entienden totalmente todo que te entiendan también como es el juego con las palabras con el lenguaje y yo creo que no solamente captas la historia o el sentido la esencia sino yo creo que también los autores son capaces de pasar el mensaje de lo que quieren transmitir los escritores y eso está muy bien creo que con el Brexit en Gran Bretaña ahí vamos a entrar en shock y vamos a tener todos que aprenden un montón de idiomas y creo que eso va a cambiar mucho como son las escuelas en Gran Bretaña no sé si saben ustedes han ido dejando de enseñar otros idiomas a los niños especialmente el alemán lo han dejado de lado para castigar quizás a Angela Merkel pero esto va a tener que cambiar y es algo fantástico creo que nos va a hacer mucho bien a todos los anglófonos de Gran Bretaña y de Estados Unidos de vuestro va a ser el futuro ya veréis y para terminar no por ello menos interesante sé que adoras la ópera has comparado la ópera con el sexo sí he hecho yo eso tengo aquí una cita no no por favor la cita no le dice Janet te voy a quitar estas hojitas no tengo nada que esconder es pero soy una escritora de ficción no te tienes que creer todo lo que escribo no necesariamente tampoco cuando escribes en un periódico le dice Mercedes todo mi ser consiste en inventarse algo no te creas lo que digo yo he dicho a ver yo dije esto es tu culpa hay dos tipos de experiencias trascendentales sexo con alguien a quien amas y una noche en la ópera yo suelo llorar con un poema o con un cuadro y para mí la ópera y el sexo son las únicas experiencias plenamente corporales suena fenomenal ¿no os parece? pero esto es un problema yo siempre hablo de la iglesia me criaron de una manera muy religiosa y entonces mi madre ponía fotos fotos de la iglesia y tú pensabas en la iglesia no en tu perro y así y a mí me educaron con esloganes y algunos de esos los he metido en mi obra y ahora los veo en camisetas a veces a veces veo una camiseta de alguien que dice solamente lo imposible merece la pena y yo digo está muy bien esa frase pero eso ¿qué significa? ¿qué concha le significa? así que tener cuidado con los escritores de ficción quizás tengo que modificarlo pero bueno de cara a esta noche la ópera es todo música espectáculo hay una historia es más grande que la propia vida ocupa muchísimo espacio en el escenario la orquesta el coro en un mundo tan minimalista es algo tan divertido me encanta yo siempre lloro en la ópera no puedo evitarlo voy y realmente me meto en ello me encanta que sea otro idioma y quiero simplemente estar ahí en esa experiencia que te envuelve todo el mundo ahora está con esas gafas de realidad virtual que te transportan a otro lugar pero para mí la ópera es eso es una realidad virtual transporta al ser de uno mismo a otro lugar y en cuanto al sexo nadie ha tenido sexo salvo mi editora aquí también te transporta a su lugar claro el resto no sabe nada dice Mercedes no sabe de qué consiste no yo creo que con esto mejor acabamos creo que mejor nos vamos a tomar una copita y también es el momento de firmar autógrafos en mascotas perros cuerpos muchísimas gracias por venir ¿nos vamos? nos van a hacer una foto le explica Mercedes ¿ustedes? que la foto va a hacer una foto con la foto ¿es un comentario mental? Gracias. 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 Gracias.